Hola, bienvenidos a un nuevo video de Dr. Random. Espero que se encuentren increíble. Últimamente he estado analizando algunos héroes y personajes buenos de Disney y de lo que me he dado cuenta en algunos de ellos es que cuentan con rasgos de villanos y debido al poder que conllevan algunos de estos personajes se encuentran a un solo paso de volverse malvados. Entonces me pregunté que tal si algunos de estos personajes se volvieran malos o que tal si algunos de ellos si son malvados pero que gracias a distintas consecuencias los han llevado a tomar el camino correcto. Disfruta conmigo este top y descubre 5 personajes de Disney que podrían ser malos. El genio de la lámpara. Uno de los personajes más poderosos de Disney con la capacidad de poseer poderes mágicos y la habilidad de conceder tres deseos casi de cualquier tipo. Lo conocimos en la película de Aladdin, un genio simpático y gracioso que se robaba la escena cada vez que aparecía, pero ¿te imaginas si fuera malo? Esto en realidad si podría ocurrir. En la pantalla lo vimos con una personalidad muy buena y relajada convirtiéndose en amigo de Aladdin. Pero ¿qué tal si un villano con una mente loca y retorcida se hiciera poseedor de la lámpara? Aunque sea un genio amigable debe conceder y crear cada uno de sus malévolos deseos. Tal fue el caso de Jafar. Se hizo poseedor de la lámpara y cada una de las horrendas cosas que provocó gracias al genio, los llevó a una terrorífica pandemia, afectando a gran parte de la población. Ahora imagina, si un personaje más malévolo y trastornado que Jafar se hiciera poseedor de la lámpara y amo del genio, podría hasta provocar lavarle completamente el coco a nuestro genio favorito, convirtiéndolo en uno de sus más poderosos secuaces. Afortunadamente esto no pasó en Aladdin, pero ¿te imaginas los niveles de destrucción y desarreglos que podrían causar con este inmenso poder? En realidad, yo no quiero ni pensarlo. Kenai, de Tierra de Osos. Tal vez se preguntarán, ¿cómo es que este adorable oso se encuentre en el top? Con tan solo analizar la película, muchos nos dimos cuenta que en realidad, de alguna cierta forma, Kenai podría ser un personaje malo de la película. Y aclaro, de cierta forma, ya que gran parte de los sucesos trágicos que ocurrieron en el filme fue debido a sus malas decisiones, como quitarle la vida a un oso, la madre de Koda. Además, el único fin de este personaje es llegar a lo más alto de la montaña para regresar a su cuerpo y tener una vida normal, un pensamiento un tanto egoísta, dejando de lado y sin importancia a Koda, su pequeño hermano oso, siendo que la vida de este pequeño personaje cambió totalmente al perder a su madre por culpa de Kenai. Fue a lo largo de la película, cuando Kenai aprende su lección y logra enmendar sus errores haciéndose cargo y convirtiéndose en hermano mayor de Koda. Elsa de Frozen. Sin duda, es la princesa y reina más poderosa de Disney. Cuenta con un poder inimaginable. La capacidad que tiene para crear hielo y congelar pueblos enteros la vuelve totalmente peligrosa. En la película, es la causante principal de los problemas, ya que con ese inmenso poder y la incapacidad de controlarlos, provoca un gran daño en la mayoría de los personajes, principalmente a su hermana, a quien lleva al borde de la muerte. Esta princesa, a pesar de que cuenta con un carácter muy difícil, no es mala, pero debido a su alto poder, la vuelve un tremendo peligro para la humanidad. Kerchak de Tarzan. No me dejarás mentir, pero estoy seguro que tú, al igual que yo, odiaste con todas tus entrañas a este personaje la primera vez que lo viste. Y es que tan solo el hecho de ver cómo grita y trata a Tarzan siendo tan solo un niño, nos hizo creer que a lo largo de la película, sería uno de esos villanos que no puedes ni ver en pintura. Hasta que nos dimos cuenta que la personalidad de este animal fue con el fin de ser un líder para proteger a cada uno de los integrantes de la manada, provocando que nos encariñáramos tanto que al ver la muerte de este personaje, nos tocó la fibra más sensible de nuestro corazón. Pero, ¿qué tal si hubiera sido todo lo contrario? Con ese aspecto tan temible e intimidante, podría haber sido uno de los villanos más temidos de Disney. Y una pelea final entre él y Tarzan, nos hubiera tenido al borde de nuestros asientos. Sin duda alguna, un personaje que con solo verlo, te hace querer correr por tu vida. Edna Moda de Los Increíbles. Hace un tiempo se dio a conocer una teoría de este personaje. Fue creada por un fan, pero que en cierta forma, podría tener razón. El primer punto que se menciona, es que en una escena, Edna dice Nunca hay que mirar al pasado, porque te puede distraer de la hora. Esto podría ser una referencia a que tal vez en un inicio, Edna sí era una villana, pero en algún punto de su vida, sucedió algo que la hizo cambiar y la convirtió en una buena persona. Otro punto que se toca, es la máxima seguridad con la que está rodeada su casa. Y según la teoría, los guardias y los campos electrificados, no están protegiendo a Edna, sino que la están vigilando, para que no cometa una barbaridad de villanos. Y por si eso fuera poco, en varias escenas se ve el entusiasmo y gozo que siente al imaginarse a los superhéroes en riesgo, lo cual significa que aún conserva una pequeña chispa de la maldad que en ella hubo alguna vez. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con la teoría? ¿Crees que Edna Moda podría ser una villana? Deja tu opinión en los comentarios. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes y mandar algunos saludos. Saludos a Luis Saavedra, Carlos Pro, MasBlueGamer, Karol Hurtado, Diana Montoya Cruz. Saludos para Tiziano Jerónimo, Miguele, Chania Camila Pacheres. Saludos para Vanessa Morales, Britt Bernack. Saludos para Derlin Bolano y Raúl García. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides comentarlo aquí abajito, en la cajita de comentarios. Suscríbete al canal y activar la campanita. Nos vemos a la próxima.